Debravo.com En mi cabeza muchos beats, muchas fotos, estoy empty, buscando el norte, añadido un 2 al 20, sigo sumando, analizando mi presente, equilibrando la balanza con felicidad, el esfuerzo y la paz conmigo misma, encaminando mi vida sin jurar mentiras. Podéis hablar de mi, estoy al margen, docentes enfocadas, hablando de rutina, cambios de clima, el bar cerrado de la esquina, camaraleta de personas abrazadas y los demás pasando rápido sin importarles. No cuento historias de jean y de política, pensamiento visual, autocrítica y si te vas a quedar en lo superficial, vete a escuchar algo más simple. Sueto vapor por no podrirme, estoy acostumbrada, inestabilidad en mi morada triste, mirando la ventana, pensando en libertad y tras la ropa tendida, bloques grises, los sueños viven si mantengo a flote, esas ideas por las que luché con 15, hoy estos ojos pesan más pero, I'm still fighting, por mi, por ti, por lo que venga, acumulando experiencias y carencias, vidas opacas cubren traumas entre risas, mentes obtusas, odios sin justificar, the wall is here, so, take it over, te lo regalo, you gotta take it, valor a lo, me desguazo entre mis textos, you gotta take it, prim, llévatelo, mis sentimientos en fade out, fade out. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!